La polémica se desató la tarde noche del miércoles, 5 de julio, cuando Anuel A.A. provocó la molestia de su expareja Yailin La Más Viral y el rapero Tecasi, quien arremetió contra Anuel dando a entender que es un padre desobligado. El más reciente conflicto entre Anuel A.A. y Tecasi inició cuando el reguetonero puertorriqueño compartió en sus redes sociales la primera foto del rostro de su hija Catleya, fruto de su relación con Yailin La Más Viral. El gesto que para muchos famosos parecería de lo más normal, al parecer habría sido sin consentimiento de la madre, lo que despertó una batalla campal encabezada por el rapero Tecasi. El rapero mexicano decidió salir en defensa de su amiga y colega Yailin reclamando a Anuel por haber publicado, sin consentimiento de su ex, la primera foto del rostro de la menor. La acción de publicarla instantánea ha sido tomada por internautas como una especie de venganza del puertorriqueño contra la madre de su hija por presuntamente estar en una relación con su enemigo, Tecasi. Tecasi 699ine decidió comentar en la propia publicación revelando el rostro de la hija de Yailin realizada por Anuel. En su mensaje el rapero tachó de desobligado al intérprete de Más Rica que ayer, razón por la que considera que no tendría por qué haber difundido la imagen en cuestión sin antes consultarlo con Yailin. Eres una rata. No es mi lugar. Que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija. Tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Revelote casi haciendo ver que presuntamente Anuel no ha aportado en los gastos de manutención de su tercera hija. Pero el reclamo no quedó ahí e incluso el rapero detrás del tema pa, y aseguró que el exnovio de Karol G no se ha preocupado por los insumos básicos que requiere una recién nacida, como es el caso de Catleya. Pampers, renta pa' la casa, leche, ropa, pa'l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición, añadió Daniel Hernández, nombre de pila de Tecasi. El enfrentamiento entre ambos artistas se intensificó cuando Tecasi acusó a Anuel de ser un padre ausente, mencionando que solo hay una foto en el hospital y que nunca se preocupó por ver a su hija después de hacerse pasar por un buen padre en las redes sociales. Estas declaraciones de Tecasi no dejaron indiferentes a los seguidores de ambos artistas, generando una gran controversia en las redes sociales. Estas declaraciones de Tecasi no dejaron indiferentes a las redes sociales,